Muchas gracias por tenerme acá. Algunos conflictos de interés. Entonces vamos a hablar del tratamiento de protones en el cáncer de próstata. El doctor Luis Larrea nos habló mucho del hipofraccionamiento, entonces porque usamos protones por las mismas razones, tratar de hacer hipofraccionamiento, mejorar la conformalidad del tratamiento y disminuir la dosis de los tejidos aledaños. Entonces, como está diciendo Luis, como vemos en el gráfico de la izquierda, en la derecha de ustedes, bueno, la izquierda de ustedes, como ustedes ven, hay diferentes respuestas dependiendo de qué tan rápido el tejido se repare, si tiene un alfabeta alto o bajo, como lo vemos en el de abajo, las curvas son completamente diferentes, eso desafortunadamente no tiene ninguna forma de mostrar las diferentes partes de las curvas. Pero la idea, como ustedes ven, es que si ustedes ven las curvas que se ven ahí, en la izquierda abajo, ven que los tejidos de respuesta rápida, tienen una respuesta completamente diferente que los tejidos de respuesta lenta para la misma dosis. Entonces, si tenemos una dosis única, más alta, la respuesta va a ser mucho más alta en los tejidos de respuesta lenta, como el cáncer de próstata. Entonces, la idea es para el cáncer de próstata y el cáncer de seno, y por eso es que hay tanta información de hipofraccionamiento en los dos, es que si hacemos dosis más altas, vamos a tener un efecto más grande en el cáncer y un efecto más bajo en el tejido normal. Entonces, como vemos acá, todo esto se trata desde ampliar la diferencia entre las dos curvas, entonces la idea es que si hacemos hipofraccionamiento vamos a mover más la curva del efecto del cáncer, que vamos a mover la curva del efecto en el tejido normal, como en las dos líneas que una es más pequeña que la otra, lo que hace es que al final la separación entre el efecto en el cáncer y el efecto en el tejido normal es mucho más grande cuando hacemos hipofraccionamiento. Entonces, esto fue una revisión que hizo el doctor Acangeli, tenemos una cantidad de estudios randomizados que comparan radioterapia en fraccionamiento estándar, que es más o menos de dos fracciones por ocho o nueve semanas, contra moderada, que es más o menos de unas cuatro o seis semanas, en fracciones de tres, tres y medio, cuatro. Y como vemos el resumen de todo esto al final, como vemos en la parte más baja, la dosis promedio que se ve acá, fue más o menos de 74 gray contra 60 gray. Esta fue la diferencia que se vio y esto nos dio más o menos de que si lo hacíamos con una alfabeta de 1.5 para el cáncer, más o menos iban a ser equivalentes y que si lo hacíamos con una alfabeta de tres para el tejido normal, iban a ser más o menos equivalentes. Lo que significa es que la teoría es que podemos darle una dosis similar a la próstata y tener isotoxicidad. Entonces, como vemos acá, para encontrar un buen control, tenemos que dar dosis altas. Como ustedes ven, necesitamos dosis más o menos de 80 gray, cuando hacemos equivalente en fracciones de 2 gray. Y estos fueron los pacientes que les fue bastante mejor. Como vemos, los pacientes que en la parte izquierda, desafortunadamente esto no funciona bien y no podemos salir, pero cuando está en la parte izquierda, tenemos más del 80% de control cuando tenemos dosis más o menos del 80%. Y esto es también cuando lo vemos en los tejidos normales, que tenemos menor toxicidad en el recto, cuando tenemos dosis más bajas, sobre todo dosis de 72-74, o cuando tenemos dosis de 72-74 para el sistema urinario. Lo que significa esto es una cuestión muy simple, es que si queremos realmente mejorar aún más el control y disminuir la toxicidad, lo único que tenemos que hacer es hacer aún más hipofraccionado que los estudios randomizados que tenemos hoy en día. Si queremos hacer dosis de más o menos, como vemos acá, para una curva de control del 80%, vamos a tener unas curvas de más o menos del 20% de toxicidad grado 2 y un 15% de toxicidad grado 2 para el recto. Pero si queremos disminuir, para hacer esto, realmente la única forma que podemos hacerlo es mejorando el hiperfaccionamiento, haciéndole el hiperfaccionamiento aún más severo. Ya que estamos hablando de protones, este fue el primer estudio que realmente es randomizado, que probamos que protones realmente funcionaba en alguna forma, en un estudio randomizado, este fue un estudio de escalación de dosis, en que los pacientes recibían un bus con protones. Lo que fue interesante de este papel, es que todos los papeles en esa época estaban mostrando que dosis más altas, mejoraban el control del cáncer. Lo interesante es que mejoramos el control del cáncer, pero no hemos podido mejorar sobrevida. Entonces, ¿para qué seguimos escalando dosis en dos, en fracciones de dos? Lo único que hacemos es llegar a 8, 9, 10, 11, 12 semanas, sin realmente mejorar el tiempo que los pacientes están vivos. Entonces, por eso es que nos movimos al hiperfaccionamiento, estamos haciendo el hiperfaccionamiento moderado. Lo que fue interesante de este papel, es que fue el único de los estudios randomizados de esa época, que mostró que se podía escalar la dosis, sin aumentar la toxicidad. Cuando miramos la toxicidad entre 70 gray y 79 gray, para tardía, vemos que más o menos fue lo mismo, que eso fue algo que no se vio en ninguno de los estudios de dosis y escalación en esa época, y esto es porque los protones, en la forma que se traen de esa forma, eran más conformales. Entonces, siguiendo, y esto fue una técnica bastante antigua, moviéndonos más adelante, como decía el doctor, como decía Luis, hay que hacer radioterapia y guiadas por imágenes. Nos demoramos mucho tiempo en empezar a hacer esto con protones, habían diferencias técnicas que no nos permitían. Esto fueron tres estudios fase 2, que hice en la Universidad de la Florida, que fueron publicados por Nancy después, en que llevamos los pacientes hasta dosis muy altas, 78 en 2 gray, 82 en 2 gray, 78 en 2 gray con quimioterapia al mismo tiempo. Estos resultados fueron bastante buenos, los pacientes les fue bastante bien, con muy baja toxicidad. Como vemos los pacientes, ya tenemos la información a 10 años, y realmente las curvas no han bajado, seguimos teniendo un control para estos pacientes, inclusive riesgo intermedio del 98% a 10 años. Los pacientes de riesgo alto, estos eran pacientes de muy, muy alto riesgo, de glisoscore de 10, con 12, 12 cores, con extensión extracapsular, eran lo peor de lo peor, ya tenemos esta curva de, la curva que está punteada, que es la más baja, sigue recta, más o menos tenemos un control de 75% a 10 años, que son resultados muy buenos, sobre todo para este tipo de población, están con tan poco buen pronóstico. Hablando ahora a través del hipofraccionamiento, y por qué es tan importante, es porque nos permite tratar a esos pacientes mucho más rápido. Entonces, en este es el estudio más grande, el mejor estudio que se hizo en la forma metodológica, y que tuvo los confidentes de intervalos más pequeños. Como vemos, cuando comparamos 74 gray contra 60 y 57, realmente no hay ninguna diferencia, la diferencia solamente fue en el 57, pero 60 gray y 74 gray fueron exactamente iguales, y eso también fue corroborado en el estudio del Dr. Caden, del Princess Margaret, que encontró los mismos resultados. Y esto, cuando vemos en el análisis de los 60 con los 74 gray, vemos que realmente a todos esos pacientes se mejoran, pero hay un grupo de pacientes que en teoría tienen aún más ventajas, y son los pacientes que tienen realmente riesgo intermedio, como vemos en estas dos gráficas de acá. Pero todos estos pacientes fueron pacientes de riesgo bajo, de riesgo intermedio, de riesgo alto, todos se benefician del hipofraccionamiento, todos. Cuando vemos a los efectos secundarios, fueron exactamente iguales, realmente no hay ninguna razón en este momento para no hacerlo de esta forma. Entonces, nosotros lo estamos haciendo con protones, estos son nuestros tratamientos más comunes, tratamos toda la próstata, malas vesículas seminales, como se hizo en ese mismo estudio, una dosis de 60 gray en cuatro semanas, que nos permite tratar a los pacientes de una forma bastante rápida. Cuando vemos la cobertura del volumen, es bastante alta, nosotros aquí para próstata yo hago algo que se llama un OTB, que es un volumen de optimización, que es similar a lo que yo estaba mostrando antes de las curvas para manejar qué tan robusto es el tratamiento con desplazamientos de 3% y 3 milímetros. Y como vemos, esto es la suma de todos, como vemos tenemos dosis muy altas, cobertura excelente, no tenemos puntos altos, no tenemos puntos bajos, es una de las curvas más estípicas que uno puede encontrar en cualquier parte. Cuando miramos a las dosis del recto y a la vejiga, son increíblemente bajas, la dosis a las cabezas femorales es muy, muy baja también. Entonces, esto nos ha permitido realmente mejorar mucho esto, pero también nos hemos movido mucho más adelante, estamos haciendo ahora mucho es ese radioterapia en cinco fracciones. ¿Y por qué hacerlo? Hay muchas razones, yo estoy de acuerdo con el doctor Timmerman, cuantos hablamos de la oxigenación y la reoxigenación, la reparación y repopulución y toda esa cantidad de cosas. Realmente fueron conceptos que nosotros nos inventamos para poder decir que hacíamos radioterapia fraccionada y para darle miedo a los radioterapeutas de no hacer radioterapia hipofraccionada. Realmente no había ninguna información, ahora estamos haciendo lo mismo con la radioterapia de cinco fracciones. Ahora que funciona, todo el mundo está diciendo ah no, es que tenemos el pathway de la ceramía, es que estamos haciendo daño vascular, estamos haciendo daño entotélico, estamos haciendo daño en los cancer stem cells, estamos cambiando el stemness de los cancer stem cells. Hay muchas cosas que pueden estar pasando, la verdad es que sí funciona y mucha gente va a tener el resto de su vida para inventarse porque funciona y después tratar de evitar que la gente deje hacer cuestiones, pero lo importante es que la clínica realmente muestra que la biología funciona. Entonces nosotros tenemos un estudio que ya he publicado varias veces que es un estudio randomizado, este es el único estudio randomizado comparando cinco fracciones contra nueve semanas de radioterapia, o sea una semana contra nueve semanas, este es el único estudio randomizado, ya lo hemos publicado varias veces. Hay otro estudio que todavía no ha sido publicado, que fue el de Widmark, que fue el Hypo PCRT, que fue un tratamiento un poco extraño porque hicieron como 42 gray en siete fracciones y el problema que tenemos en Estados Unidos es que para llamarlo SBRT tenemos que hacer cinco fracciones o menos para poder tener ese código, entonces para nosotros tener un papel de siete fracciones realmente no vale la pena mucho. No se ha publicado, pero los resultados fueron los mismos que nosotros, interesante, los dos lo hicimos exactamente igual, nosotros lo hicimos para isotoxicidad, entonces la dosis que se le dio a la próstata fue basada en mi papel en un alfabeto de 3.5 para recto y vejiga, entonces mi idea era tener isotoxicidad y la dosis que recibe a la próstata era la dosis que recibe a la próstata. En mi estudio recibe 97 gray en equivalente a 2 gray contra un tratamiento de 79.2, más o menos lo que trabajó, cuando ellos lo hicieron para ellos, trabajó más o menos lo mismo, pero ellos hicieron con un alfabeto de 3. Entonces cuando vemos en este estudio, a los pacientes les fue bastante bien, la toxicidad fue más o menos solamente del 10% y del 14% para el grado 2 o más alto, no ha habido ningún evento grado 3 en todo el estudio. Cuando miramos a las 5 fracciones contra las 44 fracciones, vemos que realmente la toxicidad a largo término es lo mismo, la única diferencia es que el PIC, la toxicidad aparece un poquito más rápido, y es igual que cuando hacemos braquiterapia, cuando hacemos braquiterapia la toxicidad aparece mucho más rápido, en vez de aparecer al mes o los dos meses, aparece a las dos semanas, yo creo que los pacientes a las dos semanas me están llamando, y ese es el punto más agudo de esos tratamientos, es a las dos semanas, es muchísimo más rápido que lo que estábamos viendo antes, lo mismo que vemos en braquiterapia, exactamente lo mismo, es similar que lo que se publicó en el chip, pero obviamente en el chip no lo hicieron de una forma tan radical, entonces las curvas no crecieron tan tempranamente. Esta es para la curva que mostré antes, era para urinario, esta es para… La curva anterior era para urinario, esta es para el recto, entonces como ven la toxicidad es bastante baja, y es completamente similar en los dos grupos, y cuando vemos la toxicidad acumulada, es exactamente la misma. Cuando hacemos cuestiones aún más finas, lo que el paciente reporta es un poco más fino y más susceptible, que lo que nosotros podemos reportar cuando hacemos toxicidad basado en el CTCEE, porque el paciente siempre reporta lo que él siente. Entonces hay un cambio, hay un pequeño cambio, cuando hacemos los tratamientos en cinco fracciones, comparando con las 18 fracciones, que dura por el primer año y medio, pero es una diferencia bastante baja, como ustedes ven cuando el paciente habla de su calidad de vida, en teoría tiene una diferencia muy pequeña de siete puntos, que volvió significativa, pero no fue clínicamente relevante, porque no tuvo las medidas que eran necesarias, para que un paciente pudiera, que se ha publicado en el EPIC, para que un paciente pudiera determinar que le está yendo mejor o peor, basado en su comparación anterior. Entonces el estudio inclusive, el EPIC puede inclusive mostrar cambios, que el paciente no puede decir, que le está yendo peor o mejor que lo que estaba antes. Es un instrumento bastante sensible. Cuando lo miramos también en la comparación para la parte del recto, también encontramos una diferencia no significativa, bastante pequeña. Cuando miramos a los cambios del IEPSS, realmente no hubo ningún cambio a largo término, todos los pacientes fueron bastante bien, esto fue la parte sexual, les fue bastante bien. Y vamos a ver, hubo un pequeño cambio que vimos como a los 18 meses, pero era porque había un grupo de pacientes que no les fue muy bien, mira que esos pacientes maduraron, los eventos sexuales mejoraron y les empezó a ir bastante bien. Y esto es realmente bastante interesante, hoy en día todos nuestros pacientes han recuperado a su nivel basal, que es lo mismo que Jenny publicó cuando hizo el PROTECT, entonces cuando en el PROTECT compararon función sexual a seis años, los pacientes que no recibieron nada, que recibieron radioterapia o que recibieron cirugía, los pacientes que no recibieron nada o que recibieron radioterapia a seis años tenían exactamente la misma función sexual, los pacientes que tenían cirugía no tenían función sexual. Y eso es más o menos lo que estamos viendo también en este estudio, que los pacientes que a medida que tenemos más tiempo, los pacientes que están recuperando, tienen la misma función sexual que tenían inicialmente. La otra parte interesante es que este es el único estudio que ha podido mostrar que hay ciertos parámetros en las dosis a la vejiga y al recto que podemos usar para minimizar la toxicidad. Y eso es interesante porque todos esos pacientes fueron tratados con guías muy, muy, muy estrictas, entonces es muy difícil encontrar cualquier variación. La mayoría de estos pacientes se le hizo un QA off-site antes de que se tratara. Aquí como vemos, a estos pacientes les fue bastante bien, pero hubo una pequeña cambio aquí, dependiendo de la dosis que le estábamos dando al punto alto de la vejiga. Entonces la idea es que realmente la vejiga, no son las dosis que le damos a la vejiga en general, porque la vejiga, la mayor parte de la vejiga no le vamos a tratar nada. Realmente es el punto que se trata en el cuello de la vejiga. La dosis alta en el cuello de la vejiga es lo que va a producir toxicidad para estos pacientes. Eso es similar a otros papeles que se han publicado, no randomizados, porque están sugiriendo lo mismo en radioterapia externa y en braquiterapia, que es la dosis al cuello de la vejiga, el punto alto en el cuello de la vejiga. Entonces, en conclusión, las toxicidades fueron mínimas para los dos grupos, no hubo toxicidad grado, no ha habido toxicidad grado 3 hasta ahora. Y esto es algo que también se vio inclusive en el estudio de Timmerman, las mayores toxicidades cuando estamos haciendo hipofroxenado, y esto también se vio en el estudio en cáncer de seno, esto también se vio en el IBI, se vio en el EUK Import, se vio en nuestros estudios en la Mayo, que se vio en el PCG, que ahora que estamos haciendo hipofraccionamiento, la mayoría de los eventos los vemos tempranamente. En seno, es raro ver un evento después de seis meses. En radioterapia, es raro ver un evento después del primer año, año y medio, cuando hacemos hipofraccionado. Estamos moviendo las curvas, los pacientes lo estamos viendo antes, este cuento que la gente nos decía, no, es que ustedes van a ver la toxicidad 5 o 10 años, realmente no es cierto, ahora que estamos haciendo hipofraccionado. Los pacientes van a ir viendo mal, esto es publicación tras publicación, van a aparecer tempranamente, y los podemos manejar tempranamente, y realmente a los pacientes les va muy bien. Hay una pequeña diferencia en el EPIC y en el IPSS, que para la definición que se necesita, para que sea clínicamente relevante, no se encontró, pero fue significativo, o sea, un pequeño cambio, en los scores de calidad de vida, y el IPSS, que fue muy pequeño, pero porque esos instrumentos son muy sensitivos, y porque lo que estamos mostrando antes, a largo término la toxicidad es exactamente lo mismo, lo que pasa es que al principio el pico es más rápido, entonces mientras las dos se unen, en esa parte de la diferencia de las curvas, vamos a encontrar una diferencia en la calidad de vida, y en el IPS temporal, y bastante pequeña. Y como estábamos diciendo antes, las dosis al cuello de la vesícula, los puntos altos al cuello de la vesícula, se asoció con toxicidad grado 2. ¿Es tan relevante o no? No sé, no hemos tenido ninguna toxicidad grado 3, toxicidad grado 2 es que el paciente recibe un alfabloqueador, que realmente no es que sea muy importante, y es temporal. Este es un estudio que estamos haciendo ahorita, ya hemos reclutado, ya hemos formado más de la mitad del estudio, la razón por la que lo quería traer acá, es porque realmente esto es la única parte que realmente está haciendo esto, me parece bastante interesante. Entonces después de que se hace post prostatectomía, la gente estaba muy asustada de hacer SBRT, después en el lecho prostático, entonces empezamos un protocolo, más o menos un año y medio, ya vamos casi más de la mitad del estudio, entonces cuando el paciente se le saca la próstata y tiene factores de riesgo alto, le damos 30 grays en 5 fracciones de día por medio, y mi otro estudio era todos los días, ¿por qué lo hicimos día de por medio? Porque quería conseguir la colaboración de los otros sitios en Amayo y estaban preocupados de hacerlo todos los días, entonces me tocó hacerlo día de por medio, pero cuando yo hice una análisis de sensitividad en mis pacientes que se trataron en el otro estudio, consecutivos de lunes a viernes, o que se trataron de miércoles a martes de la semana entrante, usando el fin de semana, no hubo ninguna diferencia, entonces no parece realmente que esto realmente cambia mucho las cosas, pero lo estamos haciendo día por medio. En tratamiento de salvamento, estamos haciendo 32 grays con las hormonas, y la otra parte que también es interesante, es para los pacientes que después de cirugía, y tienen un PSA detectable, y les hacemos un PET, y encontramos enfermedad oligomentastásica, estamos tratando todo, entonces si es el ganglio linfático, tratamos 30 grays, si es el 30 grays en 5 fracciones día por medio, y si es el hueso, lo hacemos en 24 grays en una fracción única, ah no, qué pena, 20 grays en una fracción única. Entonces en el efecto de postprostatectomía, como vemos, podemos tener dosis muy conformales, en que tratamos todo el hecho de la próstata, más el hecho de la vesícula seminal. Como vemos, la dosis es muy conformal, la dosis a la vejiga obviamente va a ser alta, porque la vejiga está en el tratamiento, entonces no podemos hacer nada al respecto, la dosidad recta es bastante baja, las dosis a otras estructuras, como las cabezas femorales, es muy baja. Bueno, hacemos radioterapia pélvica, esto realmente es algo que no hacemos mucho, realmente la radioterapia pélvica, en tres estudios randomizados, ha mostrado que no tiene ninguna ventaja, pero cuando tenemos pacientes que tienen ganglios positivos, dependiendo del número de ganglios, si tienen enfermedad oligometastásica, dos o tres ganglios, yo hago SBRT, SBRT a la próstata, SBRT a los ganglios, yo no trato nada más, yo no trato nada de lectivo, porque ya sabemos que no sirve, pero cuando tenemos demasiados ganglios, si no podemos hacer SBRT, nos toca tratar todo, entonces tratamos todo. Como vemos, esto es algo que es bastante interesante, como vemos la dosis al recto, no es un error, podemos realmente limitar la dosis a gran parte del recto a cero, a gran parte a la vejiga a cero, gran parte recto como vemos acá, el intestino grueso y delgado, como lo podemos ver, lo bajamos a casi cero, y podemos mantener una dosis muy conformal y muy alta, esto es a la próstata, y esto fue aquí a los ganglios pélvicos, obviamente cuando se acercan a la próstata, recién la dosis de la próstata, pero los ganglios pélvicos, también recién dosis bastante bajas, cuando miramos a las otras estructuras, realmente las dosis son muy bajas, y la del tejido grueso e intestino delgado, realmente no se aprecia. Entonces, en conclusión, la radioterapia de protones nos permite mejorar la conformalidad, disminuir la dosis a los tejidos que están alrededor, y es algo que estamos explorando, y que por ahora no es interesante. Ah, no funcionó. A ver si sale. Ah, y este es un spot, moviéndose. Muchas gracias. 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 Gracias.